Ya no sé qué hacer. Yo solo quiero cuidarla, protegerla. Pero Francesca, cada vez que me ve, se eriza. Ya, déjala en paz. Si te necesita, te va a buscar. Además, tu número era el único que recordaba. Eso debe significar algo, ¿no? Sí, sí, claro que significa algo. Significa que me ama. Me ama profundamente, pero jamás va a aceptarlo. No sé si estás en lo correcto. Claro que estoy en lo correcto. Yo la amo. La amo muchísimo. Es imposible que ella no me ame igual. Es una ley natural. Ya, ya, ya. No voy a discutir eso. Haces bien. Voy a darme un duchazo. De tanto juntarme con esos pesuñentos, ya estoy apestando. Yo también estaba ahí, por si acaso, ¿ah? Dicen que el que ama, perdona. Y Charo me ha perdonado muchas veces. Me endeudé, le mentí, pero nunca le fue infiel. Lo que le hizo Diego a doña Francesca es muy grave. Yo amo a Charo, pero nunca le perdonaría una infidelidad. No sé si sea el hambre, pero esto está delicioso. Está exquisito doña Francesca. Y también tenemos postre. Qué plato más sencillo, ¿no? Fideos, unos cuantos pedazos de carne. ¿Qué carne será? No sé, parece cuy. Bueno, no importa. Sigamos degustando esta deliciosa ofrenda. Eso no quita que detece a los González. ¿Qué coméis? Síguete, claro. No, gracias. He quedado a comer con unos amigos ahora. Bueno, que me presento Cris, pero como Cris está con Juli y ya, pues no les ve. Bueno, pues nos vemos luego. Que aproveche. Felizmente, la vida amorosa de ese muchacho ya no me interesa. A mí un poco. ¡La señorita Laias! Qué gusto, vela, después de tiempo. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? ¿Está esperando su taxi? Ah, mire, qué bien. ¿Y se va a quedar por acá mucho tiempo? Espero que sí. Qué bien, porque doña Francesca está como que muy sola, entonces un poco de compañía le va a mejorar el ánimo. Ya vuelta, ¿no? Claro, sí. Bueno, ya después seguimos conversando, ¿sí? Ajá. Juli, ya me contó Cris que estáis juntos. Enhorabuena. Sí, ya estamos juntos. Y nos amamos demasiado. Así que si regresaste con alguna otra intención ya te puedes ir olvidando. Dios mío, con un hola me bastaba. Pero vamos, que si quieres hablar, hablemos. Ya te dije todo lo que tenía que decirte. Ya, pero es que yo no, no he terminado. Si tan segura estás de ese amor que tienes, ¿de qué tienes miedo? ¿Perdón? Ya dije. Adiós, guapa. ¿Y el taxi que no viene? ¿Cómo que me cancelo? ¡El Jimmy! ¡Habla, Felix! Jimmy. Pero bueno, ¿qué has de ti? Ah, bien, bien. Sí, ¿tú qué tal? Te dieron un trabajo en el Francesca, ¿no? Veo que las noticias vuelan. ¿Estás libre? Eh, estoy con la Alessia. No, que si estás libre en la mototaxi para que me lleves al centro comercial y así pues nos ponemos al día. Ah, no, no. Tengo que ir a recoger un pasajero. Sí. Entiendo. Otro que no quiere problemas con su chica. Uy, toma, mientras. Es verdad, no me mires así. Chris también salió corriendo. Bueno, yo no sé por qué Chris salió corriendo, pero yo de verdad tengo que ir a trabajar. Porque Chris no quería que Joey nos viera y tú no quieres que Alessia nos vea. Mira, Laía. Me caes bien, ¿sí? Pero la verdad es que no eres tan importante. Que no soy tan importante, dice. Ya lo veremos. ¿Y el taxi no llega a ti? No. Y aquí la gente no se aburre, ¿verdad? Bueno, no. ¿Está cerca el centro comercial? Sí, está cerca. Te vas por aquí, volteas, te vas de frente. Sí, te acompaño. No, gracias. Algo ha cambiado en la señorita Laía. Sí, no es la misma de hace un tiempo. No es la misma. Viendo a Yuli perfectamente. Laía es totalmente capaz de intentar meterse en su relación. O en la nuestra. Mi amor, pero... Laía ha venido a trabajar. No creo que esté maquinando cómo fregarnos. Yo sí. ¿Sabes qué es lo peor? Que ella no vino sola. Fue Francesca la que la trajo. Su manera de vengarse de mi papá y de mí. Doña Francesca tiene un montón de problemas, mi amor, ¿no? Sí, pero ella es vengativa y resentida. Ahora sí puedo decir que la conozco bien. Bueno. ¿Eh, tío? ¿Mi cuarto? ¿Tú? Sí, pero no importa, ¿no? ¡Tú, Chibi, por favor! Perdón. Tiene que haberme. Tranquil. Suéltame. Un toque. Está bien, está bien. Ya. Pase. ¿Cómo entraste? Ah, ya sé. Trepaste el muro como el delincuente de tu padre. Por favor, retírate. Solo quiero un poco de paz. Yo también quiero paz, Francesca. ¿Crees que no sé que has traído a Laía para fregarme? ¿Para humillarme? La metiste en mi cuarto. ¿Qué más le has pedido que haga? Que se meta con Jimmy. ¿Estás delirando? Yo traje a Laía aquí para que sea la chef principal de mi restaurante y porque tú me traicionaste. Mi papá necesitaba trabajar. Estaba en una depresión terrible. Y por eso me vieron la cara de idiota. Laía está acá para ser la chef principal de Francescas. De mi restaurante. Le he dado una habitación en mi casa. No me interesa su vida sentimental y la tuya tampoco. Laía besó a Jimmy antes de irse a España. Primera noticia. Sí, claro. Mira, si no quieres que la regrese a España de una patada, adviértele que no se meta conmigo. ¿Sabes qué? Qué bueno que me quité la venda de los ojos contigo y con tu padre. Ustedes no valen nada. Ojalá laía sepa aprovechar el lugar que tú tuviste. ¿Terminaste? ¿Te metiste con Jimmy González? ¿Qué? ¿No? ¿Quién te ha dicho eso? Eso no importa. Por favor, dime que no tienes ningún vínculo ni interés en ese muchacho. Fran, me sentí tan triste cuando perdí la competencia que solo me quedaba volver a España y Jimmy fue tan comprensivo, tan amable. Te recuerdo que has venido aquí para trabajar. No quiero que tus asuntos personales afecten tus funciones y menos que me compliquen la existencia. ¿Está claro? Sí, no te preocupes. ¿Quién se ha podido decir? No puede ser. ¿Y Jimmy se lo contó a Lestia? Oye, solo venía a decirte que hagas lo que hagas, no me vas a quitar a Cris. ¿Y? La señora del frente me ofreció trabajo. Vaya, vaya. Ya no me acordaba de ese tipo de bienvenidas. ¿Qué querías? ¿Que te recibieramos con los brazos abiertos? No, claro que no. Con que pasaras de mí es suficiente. Pero claro, venía hasta aquí a buscarme en mi trabajo. Chica, es una obsesión lo que tienes tú conmigo, ¿eh? Solo cuido lo que es mío. Alájate de Cris. Estás advertida. Realmente no sabes nada, ¿no? Es como si hablaste con alguien que acaba de nacer. En primer lugar, Cris no es tuyo. ¿Me vas a decir que sigue siendo tuyo? No, es que no es de nadie. Jamás fue mío, no es tuyo ni lo será. Y cuando aprendas eso te será mucho más fácil cuando él acabe con este experimento social que está haciendo. Así que aprovecha. Experimentalo serás tú. En segundo lugar, yo ya me alejé. Eres tú quien ha venido aquí a buscarme. Y en cuanto a tu advertencia, es que no merece la pena contestar a una acción tan infantil como la tuya. Así que nada, hoy tengo un gran día y no quiero que me lo estropees. Aléjate de Cris. De Raísa no mata gente. ¿Pero esta tía de qué va? Lo siento mucho, Yuli, pero te has venido a provocarme. Así que atenta las consecuencias. Eso es la temperatura, turatura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!